simple y sencillo. Nosotros sabemos estos cuatro fascículos, sabemos las inserciones. ¿Dónde se inser? Aposterigoides. ¿Dónde se inser? Rafa Tergomedo, que lo divide del músculo bucinador. ¿Dónde se inser? Díganme una idea. ¿Dónde se inser? En la lengua. Listo, ya acabó. Sus cuatro fascículos del músculo constrictor superior. Desde aquí, desde que nace, sus figuras se dirigen hacia la parte posterior de la faringe. Pónganlo adelante. Miren, vienen y se junta el del lado derecho y el del lado izquierdo. Se juntan los dos en la parte posterior de la faringe. Formando este rafé. Se llama rafé faringeo. Se unen formando un rafé llamado rafé faringeo. Repito, desde estos cuatro fascículos que estaban aquí adelante, se dan la vuelta y aquí atrás en la faringe se van a unir y forman esto lo que se llama el rafé faringeo. Si quieren para entender, cubriendo a esta parte así como la almohadilla, cubriendo, se encuentra la columna vertebral, aquí atrás se encuentra. ¿Sí? Bueno, seguí. Vamos a ver el constrictor medio. Pónganlo atrás. Adelante. El constrictor medio dice que se va a insertar en dos partes. Uno se va a insertar en las astas menores del hueso yoides y otro se va a insertar en las astas mayores del hueso yoides. ¿Dónde está aquí el hueso yoides? ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está el pincho huesito, ¿no? Ahí está. El hueso yoides. Uno dice que se va a insertar en sus astas menores y otro se va a insertar en las astas mayores. El de las astas menores van a formar un fasciclo que se llama el fasciclo chondrofaringio. Chondrofaringio. Y el de las astas mayores se va a llamar ceratofaringio. ¿Listo? Sus dos fasciclos del constrictor medio. Uno se va a insertar en las astas menores, que es el chondrofaringio, y otro se inserta en las astas mayores, que es el ceratofaringio. Desde este punto, ven, aquí está chiquitito, vienen sus fibras, ponlo en la siguiente, y van a terminar en la parte posterior de la farigio, formando el rafefaringio. ¿Sí? Finalmente, el constrictor inferior, ponlo atrás. El constrictor inferior, que es este ancho grueso, ¿dónde se va a insertar? Primero se va a insertar en este cartílago. ¿Qué se va a llamar este cartílago? ¿Quién sabe? El cartílago tiroides, ¿no ves? Se va a insertar en el cartílago tiroides, luego va a haber un fascículo que se va a insertar en el cartílago, acá, cricoides. Y otro fascículo que se va a insertar en el medio del tiroides y el cricoides. Listo. Se va a insertar así. Uno se va a insertar directamente en el cartílago tiroides, otro se va a insertar en el cartílago cricoides y otro se va a insertar en el medio de los dos, entre el tiroides y el cricoides. Estas inserciones van a formar sus tres fascículos del constrictor medio. El tiro, faríngeo, el crico, faríngeo y el tiro, crico, faríngeo. Listo. Sus tres fases. De aquí sus fibras, de igual manera, se dirigen a la parte posterior de la faríngea y la siguiente, uniéndose, formando parte del rafén faríngeo. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la acción de estos músculos constrictores? Disminuir el diámetro de la faríngea. Para eso sirve. Disminuir el diámetro de la faríngea. Ahora, si nos acordamos, hemos dicho que estos músculos constrictores pueden ser tres o cuatro. ¿Cuántos hemos estudiado nosotros? Uno, dos, tres. ¿Cuál será el cuarto? Es el músculo amígdalo gloso. Así vamos. El músculo amígdalo gloso. ¿Por qué existe tres a cuatro? Porque este músculo es inconstante. Puede haber como no puede haber. Este músculo amígdalo gloso se inserta desde la amígdala palatina o tónsula palatina a la lengua. Y ahí termina. Se inserta en la amígdala o tónsula palatina y termina en la lengua. Es el músculo amígdalo gloso. Es un músculo inconstante. Músculo inconstante. Bueno, ya que hemos visto los músculos constrictores, veremos los músculos elevadores de la faríngea. Hasta aquí está claro, facilito, ¿no ve? No se van a confundir en el examen. Porque el examen va a ser sencillito. Regaladito. Seguro. Los músculos elevadores de la faríngea, ya lo dice su nombre, ¿qué harán? Eleva la faríngea. En estos músculos son tres. El músculo. Palato faríngeo. Palato faríngeo. El músculo. Estilo. Faríngeo. Y el músculo. Petro. Faríngeo. Tres músculos. Músculo. Palato faríngeo. Músculo estilo faríngeo. Y el músculo. Petro. Faríngeo. Estos tres músculos son músculos elevadores de la faríngea. Esto lo vamos a dejar. Todavía no lo vamos a estudiar. Lo vamos a dejar a un lado. ¿Por qué? Porque también es un músculo del velo del paladar. Lo vamos a estudiar con esos músculos. Ahora lo vamos a nombrar solamente. Entonces vamos a ver primero el estilo faríngeo. El músculo estilo faríngeo es este músculo. Miren, es la posestiloides. Aquí viene. Este músculo estilo faríngeo ya lo dice su nombre. ¿Dónde se va a insertar? El posestiloides. A posestiloides. ¿Y dónde termina? En la faríngeo. ¿Ven? Por eso es su nombre. Estilo faríngeo. Ahora, si quieren entrar más a detalle, se inserta en la posestiloides. Desde aquí sus fibras bajan y se abren como abanico, como lequi. Miren. Se abre, se extiende. ¿Y dónde van a terminar sus fibras? Termina en el cartílago epiglótico. Termina en el cartílago tiroide. Y termina en el cartílago cricoides. Ahí termina. Repito. Se inserta en la posestiloides. Baja este músculo. Se abre como lequi, como abanico. Se va a insertar en la pared lateral de la faríngeo. Epiglótis, tiroides, cricoides. Y ahí termina. ¿Cuál va a ser la acción de este músculo? Si es un músculo elevador de la faríngeo, ¿qué hará? ¿Qué hará? Calor. Oh, Dios mío. Eleva la faríngeo. Eleva la faríngeo, pero no solamente la faríngeo. ¿Qué lees? La laringeo también. Por esto, porque se inserta en los cartílagos de la laringeo. Eleva la faringeo y eleva la laringeo. Esas son las que dicen, ¿no? Pegadillas. A ver, la acción del músculo estilo faríngeo, que es elevador de la faringeo, es el siguiente. Dos puntos colocamos ahí. Eleva la lengua, eleva el velo del paladar, eleva la trompa auditiva, eleva la laringeo, y ahí va a ser inteligente. Doctor, no hay respuesta. Esta pregunta mal elaborada, triste. Para darle un puñete, ¿no? Es el lado de la faringeo y la laringeo. Por eso son las inserciones que van al cartillo epiglótico, tiroides y tricótides. Seguimos. El otro músculo es el músculo petrofaríngeo. ¿Dónde se va a insertar? Esto es interesante. Si se llama petro, ¿dónde se va a insertar? En la porción petrosal de temporal. Se viene desde acá arriba. Se va a insertar. Primero. Se va a insertar, dice, medial y anterior al conducto carotí. Medial y anterior al conducto carotí. Desde aquí sus fibras bajan por detrás de los músculos constrictores y va a terminar en la pared lateral de la faringeo. Ahí termina. ¿Cuál es su acción? No tiene ninguna otra acción, solamente es elevar la faringeo. No tiene ninguna otra. Se inserta. Dice, anterior y medial al conducto carotí. Y va a terminar en la pared lateral de la faringeo. ¿Qué hace este músculo? Eleva la faringeo. No hay más. Muy bien. Pasado. Pasado. Ahí. Habíamos dicho que existe una estructura que divide la naso faringeo. De la buco faringeo. ¿Qué estructura es? Es el velo del paladar. Bien. Vamos a estudiar el velo del paladar. El velo del paladar es una estructura móvil, blanda, de más o menos 4 centímetros de longitud. Que va a ser continuación del paladar duro. A ver, toque con su lengua, allá arriba es, aquí adelante es duro. Atrás es blando suave. Este es el paladar, o el velo del paladar que le llaman. Este velo del paladar tiene una mucosa, una capa muscular y una fascia fibrosa. La fascia fibrosa es la que nosotros vemos acá, en la ley. La capa muscular, aquí tiene sus músculos, dice que tiene 5 músculos, este velo del paladar. Entre estos, ¿cuál va a ser uno? El músculo palato faringeo. Otro va a ser el músculo tensor del velo del paladar. Otro, el músculo elevador del velo del paladar. Otro va a ser el músculo de la úvula. Úvula, ¿conocen qué es úvula? Lo que es la campanita, ¿no? La campana. Úvula. Bueno, vamos a ver cada uno de estos pequeños músculos. Primero vamos a ver a este músculo que lo habíamos dejado por separado. El palato faringeo. Este músculo palato faringeo es un músculo, miren, que se extiende desde el velo del paladar. Es este largo. Sigan mi dedo, miren así. Bien, hasta la pared lateral de la faringeo. Este largo es el músculo palato faringeo. Vamos a ver dónde se inserta este músculo palato faringeo. Este músculo dice que se va a insertar a nivel del velo del paladar. Específicamente en el piso nasal del velo del paladar. Ahí se va a insertar. Incluso dice que sus fibras se pueden mezclar con las del otro lado. Este músculo palato faringeo después de esta sucesión baja, desciende y va a terminar en la pared lateral de la faringeo. El músculo palato faringeo. ¿Sí? No vamos a decir su acción, lo vamos a dejar para el final. Los otros músculos de este velo del paladar es este famoso músculo tensor del velo del paladar. músculo tensor del velo del paladar es pequeño, no es amplio, no es grande, que se va a extender desde la parte posterior de la trompa auditiva. parte posterior de la trompa auditiva y se va a insertar en una fosita que había en el esfenoides. ¿Qué se llamaba? Fosita escapóidea. ¿Se acuerdan? ¿Qué es incerta en la fosita escapóidea? ¡Tensor del velo del paladar! Así repetían como loros, ¿no? Ahora ya poco a poco estamos armando el rompecabezas. ¿Dónde se inserta? Parte posterior de la trompa auditiva y en la fosita escapóidea. Desde aquí sus fibras bajan y ¿dónde termina? En la mucosa del velo del paladar. Termina en la mucosa del velo del paladar. Ahí termina. Músculo tensor del velo del paladar. El otro músculo, el músculo elevador del velo del paladar. Este músculo elevador del velo del paladar dice que se inserta en la parte anterior de la trompa auditiva. Parte anterior de la trompa auditiva. Se va a insertar a nivel de la cara inferior de la porción petrosa del temporal. Parte inferior de la porción petrosa del temporal. Desde aquí sus fibras bajan y terminan en la mucosa del velo del paladar. Repito. Se inserta anterior a la trompa auditiva. Se va a insertar cara inferior de la porción petrosa del temporal. Y termina en el velo del paladar. Otro músculo más chiquito y pequeño, cubriendo a estos músculos que acabamos de nombrar es este. Músculo de la úvula. Músculo de la úvula. Este músculo de la úvula es músculo pequeño. Se extiende desde anterior a posterior. Lo voy a pintar de color rojo. Aquí está este músculo. Que se van a entremezclar sus fibras con las fibras del velo del paladar. Es un músculo pequeño. ¿Cuántos músculos vamos? Cuatro. ¿Cuál faltaría de estos? Porque hemos dicho que estos músculos del velo del paladar son el número cinco. Falta un músculo. Que es un músculo inconstante. Estos cuatro que acabamos de nombrar son músculos que siempre he encontrado. El quinto es inconstante. ¿Cuál sería el inconstante? ¿El músculo? Palato farín. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué palato farín! ¡Pam! El palato gloso. Este músculo palato gloso es inconstante. Puede haber como no puede haber. Por eso lo he dejado para el final. Este músculo palato gloso se extiende desde la mucosa del velo del paladar y termina en la pared lateral de la lengua. En la pared lateral de la lengua. Casi llegando a la raíz de la lengua. Este músculo palato gloso es inconstante. Puede haber como no puede haber. ¿Cuál es la acción de estos músculos? El músculo... Bueno, el tensor del velo del paladar y el músculo elevador del velo del paladar. ¿Qué hacen con la trompa auditiva? Abre la trompa auditiva. ¿No ven? Esto habíamos visto cuando hemos estudiado oído. Abre la trompa auditiva. A la vez, el tensor del velo del paladar lo pone tenso el paladar. El elevador, ¿qué hace? Eleva el velo del paladar. El palato faringe, ¿qué hace? Eleva la faringe y eleva el paladar y la úvula. ¿Y el músculo de la úvula, qué hace? Eleva la úvula. Todos estos músculos entran en coordinación en un proceso fisiológico que ya lo han mostrado ustedes. Es en el proceso de la devolución. Todos estos músculos entran en coordinación en el proceso de la devolución. Bueno, volvemos a lo que estábamos estudiando. Habíamos dicho que la faringe tenía sus capas. Tenía una mucosa, una fascia faringo-facilar, una muscular y la última capa. La fascia perifaringea. La fascia perifaringea es una fascia que envuelve a toda la faringe. A toda la faringea. Una fascia resistente, dura, que cubre a toda la faringea. Sus cuatro capas. Mucosa ya hemos estudiado. La faringeo-facilar, que es a través de la faringea que se fija en la base del tráneo. La capa muscular, que acabamos de hablar. Y la fascia perifaringea que se encuentra alrededor de la faringea. Para terminar, ¿cuáles serán las arterias de la faringea? Esto ya ustedes deben saber, ustedes son expertos. Han llevado arterias muy bien, en preparados, Dios mío. ¿Cuáles son las arterias de la faringea? Primero, la arteria faringea ascendente, llama de quién es. ¿Cuáles son las ramas de la carótida externa? Tiroidea superior, faringea ascendente, facial, lingual, occipital, auricula. Ahí está, la faringea ascendente. La primera rama, la más importante. Rama de la carótida externa. ¿Otra arteria, cuál va a ser? ¿La arteria? Palatina ascendente y la palatina descendente. ¿Dónde van a ir estas dos arterias? Van a irrigar todo lo que es el paladar. Tanto duro como blando, el velo del paladar. ¿Qué otra arteria más va a haber? ¿Ah? ¿Qué otra arteria más va a tener la faringea? ¿Verdad? La esferopalatina, muy bien. La arteria esferopalatina, que es la rama de la arteria maxilar, que es la última rama. La rama tendrá que reenchar por agujeros en el trasfondo de la fosa intratemporal, en el agujero es fenopalatina. La arteria es fenopalatina. Entonces, miren, estas arterias que ya son de conocimiento suyo, son las que van a irrigar a la faringe. ¿Las venas de la faringe? Satélites de las arterias. Ya saben qué satélites de las arterias, ¿no ven? Donde hay arterias, hay venas. Y donde hay venas, hay nervios. ¿No ven? Satélites de las arterias. ¿Cuáles van a ser los nervios de la faringe? ¿Qué se llama el noveno par craneal? Glosofaringe. ¿Será que va a ir a la faringe? El primer nervio va a ser el nervio glosofaringe. Este nervio glosofaringe va a ir a todos los músculos de la faringe, excepto uno. ¿Cuál era? ¿No se acuerdan cuando hemos estudiado maxilar? No, ese no es el músculo. Él nos estudió, pero trigémino. Y había un nervio que salía del nervio mandibular, un ramo común. Ramo común para el músculo tensor del timpano anterior de la medial y el tensor del velo del paladar. Entonces, el glosofaringe va a ir a todos los músculos de la faringe, excepto al músculo tensor del velo del paladar. El músculo tensor del velo del paladar está enervado por el trigémino. ¿Quién va a dar sensibilidad a la faringe? Porque la faringe duele. Por eso hay faringe, samigdalitis y demás. ¿Quién va a dar sensibilidad? En la sensibilidad va a estar el glosofaringeo, va a estar el nervio vago y también va a estar el tronco simpático. El tronco simpático cervical. Nervio vago, glosofaringeo y el tronco simpático. Listo. Con esto terminamos el faringe. Bonito, lindo, hermoso. Ustedes han visto con el Dr. Chalco también las relaciones de las caras laterales de la faringe, ¿no ven? De la parte superior cefálico, la parte inferior cervical. La parte cefálica se va a relacionar posteriormente con la carota interna, yugular interna, glosofaringeo, vago, acesor, hipogloso y simpático. Y en la parte anterior se va a relacionar con la carota interna, yugular externa, y con el paquete básico nervioso que fuera. ¿Sí? ¿No han llevado eso? ¿Para terminar? Yo pensé que eso había llevado a la relación. Coloquen ahí, nota, dos puntos, relaciones. Entre sus relaciones de la faringe, las más importantes son las relaciones de la cara lateral, de sus paredes laterales y la faringe. Esto que estamos viendo acá. Ojo, no van a confundir paredes laterales, porque a veces uno piensa en paredes laterales, y son todos los detalles que hemos hablado acá. No, sino aquí afuera de la faringe. Si nosotros cerramos a la faringe, miren estos detalles que están alrededor de la faringe. Esas son sus relaciones de la pared lateral. No van a confundir en los detalles anatómicos que están aquí adentro de la pared lateral. Si no estamos hablando aquí afuera, con qué estructura se relaciona. Esta es la faringe. ¿Qué estructuras hay aquí alrededor? Se dice que esta pared lateral de la faringe tiene dos partes. Una parte cefálica y una parte cervical. En la parte cefálica, ¿con quién se relaciona? Dice que en la parte cefálica, posteriormente, se va a relacionar, uno, se va a relacionar con la carótida interna. Dos, yugular interna. Tres, nueve, diez, once, doce. Glosofaringio, vago, accesorio, hipogloso. Nueve, diez, once y doce. Y se va a relacionar con el tronco simpático. El tronco simpático. Anteriormente, en la porción cefálica, seguimos en la porción cefálica. Todo lo que les hablaba es porción posterior. Anteriormente, se relaciona carótida externa y yugular externa. Porción cervical a nivel del cuello. Se va a relacionar con el paquete vásculo nervioso del cuello. Paquete vásculo nervioso del cuello. Y se relaciona con la glándula tiroides. Paquete vásculo nervioso del cuello y glándula tiroides. Inferiormente, la faringe se continúa con el esófago. Cuidado, se confunden. Listo, apágame. Bueno, aquí quedamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!